Mira, pues aquí nos está empezando a llegar todo lo que es el suéter navideño y de personaje. Es unitalla, grande y extra. Y también ahorita tenemos variedad en modelos, colores y tallas, todo lo que son los modelos nuevos infantiles. Lo nuevo de Mameluco que nos está llegando es la bata de personajes, muy, 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 muy vendibles. En 3D, corte over, tenemos lo que es el pants, igual es de felpa, está en 2x160. Esta se trabaja en chica, mediana, grande y XL. La capa de personaje. Aquí tenemos lo que ya es el Mameluco. Este año también nos llegó el de Duende, de Melody con Kuromi. Bienvenidos a un video más de novedades, Lee. El día de hoy estamos en la tienda Eagle Exchange, donde vamos a mostrar todo lo nuevo que llegó de temporada. Llegó bastante modelo en suéter navideño para toda la familia, a precios muy accesibles. También llegó Mameluco, pijama, bata, sudadera, pants, etc. Están ubicados en calle Manuel Doblado. Por aquí les muestro la fachada para que se ubiquen muy fácilmente cuando los visiten. Son los mejores precios del centro. Es Manuel Doblado número 39, local 13 y 14. En el centro de la Ciudad de México y en el toldo vemos que dice el nombre de la tienda. Tienen envíos a toda la república por paquetería o en autobús. Y vean de mi lado izquierdo tenemos calle Miguel Alemán, es donde pasa el metrobús y enfrente está la Plaza del Sol. En pantalla les voy a dejar su dirección y número telefónico para realizar pedidos. Manejan todas las tallas, diariamente llega mercancía nueva. Miren de mi lado derecho tenemos calle San Antonio Tomatrán, es la que atraviesa de este lado. Es ropa nacional, también de importación y ya saben que tienen los mejores precios del centro para hacer negocio. En pantalla aparece su número telefónico para realizar pedidos. Bueno y para este recorrido nos va a acompañar Naomi y nos va a mostrar todos los modelos que ya están llegando para esta temporada. ¿Cómo estás Naomi? Muy bien, espero que ustedes también. Mira pues aquí nos está empezando a llegar todo lo que es el suéter navideño y de personaje. Este año estamos contando con más de 70 modelos en personaje y más de 35 modelos en navideño. Igual que el año pasado lo estamos trabajando en talla, es un talla, grande y extra. Y nos llegaron más modelos nuevos. ¿El precio es de? 220 por pieza, 215 por docena, 210 a partir de 25 piezas y trabajamos un tabulador. Ahorita te lo muestro. Muy bien, ustedes hacen envíos ¿verdad? Sí, hacemos envíos, la compra mínima es de 5 mil pesos y el envío corre por cuenta del cliente. ¿Formas de pago, efectivo? En tienda trabajamos solamente efectivo, para envíos es transferencia o depósito, la mercancía sale de 24 a 36 horas después de haber realizado el pago. Muy bien, ¿horarios en la tienda? Trabajamos de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Perfecto. Ahora sí, ¿ese precio que me diste es en cualquier modelo? Sí. Ah, muy bien. Todos estos que estás grabando son los modelos de adulto y ahorita te enseño los infantiles, ¿vale? Mira, tenemos los modelos nuevos ahorita que también se están vendiendo mucho que es Kuromi, Kitty, hay de Jack, diferentes modelos de Jack, Stitch. Perfecto. En cada cascada hay diferentes colores, ¿verdad? Sí, hay modelos que vienen en dos o tres colores, dependiendo. Tenemos de cervezas, Corona, Tecate, Hennigan, hay de Super Mario, de Flash, de Hombre Araña, hay diferentes modelos también. Ah, mira, de este lado trabajamos todo lo que es el suéter navideño, igual en este se trabajan diferentes colores. También lo estamos trabajando en lo que es unitalla, grande y extra. Sus docenas se las pueden llevar surtidas. Pueden elegir entre diferentes modelos, colores y tallas. Ah, perfecto. Eso está súper bien. Para iniciar con un negocio en esta temporada, pues está excelente. O para uso personal, pues también. El mayoreo nos dijiste a partir de cuántas? De 12 piezas. De 12. ¿Una pieza nos quedaría? En 2.20. En 2.20. De ahí trabajamos el tabulador hasta precio de millar, que sería de 190. ¿Podemos ver el tabulador? Sí, claro. Ahí vienen todos los precios y a partir de cuántas piezas. Perfecto, pues aquí vemos. 220 les quedaría por pieza. 215 a partir de 12 piezas. En 210, 25 piezas. 200 pesos a partir de 100 piezas. En 205 a partir de 50 piezas. 195, 500 piezas. Y en 190 cada pieza les quedaría si se llevan mil piezas. Perfecto. Entonces las docenas pueden ser surtidas de modelo y color, ¿verdad? Así es. Y mira, de este lado tenemos un poquito más de modelos. Ahí tenemos más modelos de Jack, de araña, Stitch. Tenemos de Naruto. Allá abajito no sé si quieras pasarte para ver si pueden ver los modelos de Pokémon, de Dragon Ball. ¿La talla máxima de la un qué? Una 36-38 que es la XL. Ah, perfecto. También recordarles que nuestro producto es nacional. No es de importación. ¿Cada qué tiempo les está llegando mercancía? Normalmente nos está llegando cada dos veces por semana. Muy bien. Pues vemos que llegó bastante mercancía. Esta mercancía acaba de llegar. Aquí la vemos. Y también ahorita tenemos variedad en modelos, colores y tallas. También empezando a pasar más el tiempo, pues obviamente empieza más la demanda de todo el suéter. Hay bastantes modelos para que aprovechen, se den una vuelta o hagan directamente sus pedidos al número que están viendo aquí en la parte inferior de su pantalla. Ya que hay bastantes modelos nuevos. Vienen por tallas, colores, diferentes estampados, diferentes personajes navideños y personajes que están pues en tendencia. Aquí vemos toda la mercancía que llegó. Ah, mira, pues aquí nos empezaron a llegar todo lo que son los modelos nuevos infantiles. Este viene por talla chico, mediano, grande. El chico abarca como un 6, 8, mediano, 8, 10, grande, 10, 12. También todo varía. Por tallas. La talla, ajá. Y pues personajes igual hay bastantes, ¿verdad? Sí, hay un buen de variedad en modelos. Este año estamos trabajando muchísimo más a comparación del año pasado. Igual el precio de este es de 200 pesos por pieza, 195 por docena. ¿Sí? Y igual lo pueden combinar en sus cientos. Y un ejemplo, la docena también la pueden combinar con modelos de adulto y de... Y de infantil. Sí, así es. Pueden llevarse diferentes modelitos. Aproximadamente nos llegaron 35 modelos. Y se han ido aumentando algunos. Ahorita te voy a mostrar unos modelos nuevos que son diferentes a los del año pasado. Que son como estos, mira. Estos son brillosos. Son diferentes a los del año pasado. Llegó así como este. Llegó ese de... De muñeco de nieve. Están los de santa. Este de regalo también es diferente. La tela es diferente al otro tejido. Ah, muy bien. No sé si llega a enfocar bien la cámara. Pero sí, la tela es brillosa. Es diferente. La tela brilla, el modelo brilla. Está muy padre. También viene por tallas, ¿verdad? Ese es un Itaya. Ah, un Itaya. Ese nada más se trabaja en un Itaya. Pero da de sí. Tiene bastante stretch. Sí. ¿Nos dijiste el precio de en este modelo? Igual en 200. ¿También? Perdón, 220 por pieza. Y 215 por docena. Ya de ahí vuelvo bajando al igual que el de adulto. Perfecto. Ah, mira. De este lado tenemos ya todo lo nuevo de mameluco que nos está llegando. Estamos trabajando en lo que es infantil y adulto. Ahorita te voy a enseñar los modelos que están llegando. También tenemos lo que es la bata de personajes. Estamos trabajando todo lo que es la sudadera de pal. Sudadera de cuello redondo, de canguro. Y estamos trabajando varios modelos que ahorita están muy, muy, muy vendibles. Por decir, tenemos como esta aplicación que es 3D en diferentes colores. Estamos trabajando lo que es en sudadera en corte over. Viene por talla. Esta tiene un costo de 320. O esta que es más amplia. Tiene un costo de 230. Es igual corte over, pero es más grande. Muy bien. Tenemos así de palm. Amiri. Hay este otro modelo de palm. Gap. Y igual. De igual manera. En 3D. Corte over. Talla única. Viene así. Con letras blancas. Con letras grises. Con letras azules. Tenemos un buen de variedad en colores y modelos. ¿Ese precio es por? Por pieza. Piesa. Por docena te quedan 225. La docena te la puedes llevar surtida y puedes combinar tus modelos con todo lo que es esta de 200. Esta canguro. Estas que son de estas marcas. Tenemos como esa Hugo Boss, Scarface. Esta como esta. De palm. Que nos están llegando diferentes modelos. Es porque es lo que ahorita se está vendiendo más. Tenemos como esa de Kenzo. Amiri. Valenciaga. Coach. Gucci. Supreme. Tenemos aquí otros modelos de palm. Tenemos lo que es North Face. Muy bien. Estos modelos los puedo combinar con los navideños? No. Cada. La sudadera corresponde al precio de la sudadera. Tienen que ser 12 piezas. Y del suéter tienen que ser 12 piezas de suéter. Aquí lo que puedes combinar más bien son en los modelos. Se nos pasó el precio del mameluco. ¿En qué precio lo tienes? El mameluco lo tengo por pieza. Está en 190. Y tengo modelos de 180. ¿Y la bata? La bata está en 210 por pieza. Y por paquete 170. Tengo modelos de 170. De 140. De 160. Va bajando dependiendo del modelo. Por bulto todavía baja más. Es decir. El modelo de Soli. Infantil. Está en 120 por pieza. Perdón. 180 por pieza. 120 por paquete. 110 por bulto. El bulto viene con 120 piezas. Y las puedes combinar entre adulto e infantil. En el bulto puedes meter lo que es bata. Y capas también. Ah, muy bien. Y ahorita tenemos igual varios modelos de mameluco. Está el de duende. Grinch. Santa. ¿Estos son por tallas? El infantil viene por altura. Un metro. Uno diez. Uno veinte. Uno treinta. Y uno cuarenta. Pero si te das cuenta. Igual hay varios modelos. A comparación del año pasado. Está como este de Jack. Marcianito. De Grinch. Igor. Ángela. Hay de Mickey. Minnie. Igual. Les vamos a pasar el contacto. Por si es que quieren ver todos los modelos. Les enviamos el catálogo y los precios para que vayan viendo si les conviene por paquete, por bulto. También se pueden llevar docenas surtidas. También se pueden llevar docenas surtidas. Muy bien. De hecho, lo están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla. Ahí están viendo el número para que se comuniquen y les proporcionan el catálogo o más información. Así es. Y de este lado seguimos con más modelos de sudadera. Recordarles también que toda esta sudadera es nacional. Tenemos de Vans, Tupac, Nike. Tenemos como esta de Lakers. Muy bien. En estos modelos de sudadera, la talla máxima sería una qué? Se trabaja en una talla amplia. Da máximo una 38. 38. Muy bien. Es amplia. También las tenemos así lisas. Por si es que no quieren con tanto estampado, la estamos trabajando así en lisa. O como esta que es de cierre. Tiene un coste de 220 por pieza, 215 por docena. Y la tela es? Es felpa. Es felpa. Muy bien. En la parte de adentro, pues es este, igual, pues es a felpada, verdad? Ajá, sí viene a felpada. A este tipo de felpa no se le hace bolitas. Es de buena calidad. Muy bien. Vemos que la mayoría cuenta con gorro, bolsas y en algunos modelos el cierre. Así es. Dependiendo el modelo, viene con el cierre. Tengo en la entrada unos modelitos de cierre. Igual si quieres ahorita te los muestro. De este lado tenemos lo que es el pants. Igual es de felpa. Tiene un coste de 210 por pieza. O como este. Está en oferta y tiene un coste de 150 por pieza. Esta la tenemos igual en oferta. Está en 2 por 160. Este es un Italia juvenil. Es un poco más chica. Ya de este lado tenemos como este conjunto de pants. También es uno de los que se están vendiendo muy bien. Tiene un coste de 440. Muy bien. Conjunto de dos piezas. Ahorita te enseño igual la variedad en colores. Sí. Se trabaja en chico, mediano, grande, XL, 2XL y 3XL. Y pues aquí vemos que el tipo de tela cambia. Se ve así de esta forma. Aquí vemos la textura. Buena calidad. Y nos dijiste que viene por tallas, ¿verdad? Así es. Se trabaja en lo que es chica, mediana, grande, XL, 2XL y 3XL. De este lado tenemos todo lo que es la playera de manga corta. Tiene un coste de 110 por pieza y 100 por docena. También se trabajan en varios modelos. Ahorita te muestro otros modelos de este lado. ¿Estos modelos en playera vienen por tallas? Es un Italia. ¿Y la máxima dará una qué? Una 34 y 36 más o menos. Es de licra con algodón. De este lado tengo igual otros modelos. Así como la sudadera que te mostré hace ratito. También estamos trabajando lo que es la playera 3D. Que es todo este tipo de playera. Tiene un coste de 180 por pieza. 170 por docena. La docena se la pueden llevar surtida. Diferentes modelos, tallas. Esta se trabaja en chica, mediana, grande y XL. Y también tenemos un buen de variedad en modelos. Mira, hay con letras doradas, con letras azules, con letras blancas. Playera blanca con letras negras. Tenemos este... Como esta que también es diferente. Mira. Este es otro estilo. Ajá. Y por acá se alcanza a ver el 3D y el tipo de estampado. Aquí tenemos otro modelo. También tenemos como estas que son letras moradas. Letras rojas. Están como estos estampados. Están estos de palm, off-white. Hay de calavera. Con brillos. Hay bastantes modelos. En playeras. En cuanto a playeras nos puede llegar diario. Nada más ahí va variando los modelos. No sabemos cuáles son los que van a llegar. Pero normalmente de todo llega la mercancía diaria. Muy bien. Por acá vemos el precio de la playera. Esta playera está en 170 por pieza y 160 por docena. Por bulto está en 150 y el bulto te lo puedes llevar surtido. Y es de... El precio de la playera 3D. Está en 180 por pieza, 170 por docena y 160 por bulto. ¿Esta es en oferta? Ajá. Ese tiene un coste de 130 por pieza. Es igual palm, pero el corte es normal. ¿Y las ponen en oferta por qué? Porque nosotros tenemos... Va empezando a llegar más mercancía. Y tenemos que ir sacando lo de las temporadas pasadas. Muy bien. No trae defecto ni detalle. No, no, no. Todo viene bien. Nada más que se van haciendo los cambios de temporada. Y ya tenemos mercancía nueva para meter. Ah, mira. De este lado tenemos... ¿Ves que te mostré hace ratito el pants? Bueno, pues aquí está la variante de colores. Hay en vino, en rosa. En lila, en negro, en verde militar, marino también hay. Y el color lo pueden combinar ustedes y llevarse su conjunto. También tenemos la camisola. Tiene un coste de 220 por pieza, 200 por docena y 195 a partir de 36 piezas. Hay en diferentes colores también. ¿Este modelo es ligero? Ajá. Sí. ¿No está borregado? No viene borregado. Es así para estar cómodos, frescos. ¿Viene por tallas? Sí, viene en mediana, grande, XL y 2XL. También estamos trabajando lo que es la sudadera oso infantil. Tiene un coste de 160 por pieza. Y también la estamos trabajando así en lisa y así en... ¿Sublimado? En sublimadas. Ah, muy bien. De este lado también tenemos la oso, pero de adulto. Lisa. Lisa de personaje. Nos llegó esta que viene con carita. Tiene un coste de 230 por pieza y la sublimada está en 200. La lisa igual está en 200. Hay variedad en colores. Bien, y también, pues es la felpa por dentro. Esto es nacional. Esto no es importación. Nosotros fabricamos todo este tipo de sudadera. Y bueno, también ahorita ya estamos trabajando todo lo que es la pijama de tres piezas. Es short, pantalón y blusa. Todavía tenemos variedad en modelos y nos siguen llegando. Tiene un costo de 100 pesos por pieza. 65 por docena. Y por bulto baja todavía más. Y también, así es, unita ya. También para los que ya quieran empezar la temporada o con el nuevo cambio de temporada, también ya nos empezaron a llegar todo lo que son las pijamas polares. Este tiene un costo de 100 por pieza, 85 por docena. Y van variando los modelos. Es conjunto de dos piezas. Ajá, es pantalón y sudadera. Es unita ya. Unita ya. Aquí vamos a encontrar lo que es la capa de personaje. Esta tiene un costo de 200 pesos por pieza y por paquete en 180. Tenemos varios personajes. Tenemos lo que es Marciano. Tenemos lo que es Grinch. Tenemos Kuromi. Tenemos más o menos unos 10, 12 modelos de capa. Esta se la pueden llevar por docena y les dejamos precio paquete. Que sería de 180. Muy bien. Por acá vemos su tabulador, sus precios. En 200 piezas, 5 piezas, 180 y por bulto en 170. Vienen aborregadas, ¿verdad? Sí, viene aborregada. Y tiene para meter las manitas. Sí, aquí lo vemos. Ah, muy bien. Ahí está. De este lado tenemos lo que es la típica bata de personaje. Esta tiene un costo de 210 por pieza y depende del personaje, varía el precio. Hay algunos modelos que vienen por talla, chica, mediana, grande y extra grande. Y otras que vienen unita ya. Sí. Este año nos llegaron modelos nuevos, que es Kitty, nos llegó lo que es Melody, nos llegaron modelos nuevos de Ángela, de Stitch, de Daisy. De Daisy lo tenemos en morado, azul y esta rosita. La clásica Mimi, Ángela, Spiderman. Muy bien. También tenemos lo que es Pochaco y Kurome. El precio igual. Ajá. Depende del personaje, tenemos precios desde 140 por paquete o desde 130 por bulto. Se lo pueden llevar por docena y la docena ustedes escogen los modelos y las tallas. Sí. Aquí tenemos lo que ya es el mameluco. El mameluco viene de la talla chica a la talla extra grande. Este tiene un costo de 190 pesos por pieza o 210, depende del personaje. Tenemos varios personajes, igual nos llegaron nuevos modelos. Tenemos lo que es Ángela, Sonic, Santa Claus, Randall que es modelo nuevo. Nos llegó el Goofy que también es modelo nuevo. El gato de Alicia, también es modelo nuevo. Tenemos Mimi, Grinch, Kuromi que también fue el nuevo modelo de este año. De Kuromi tenemos tres modelos, dos en morado y uno en negro. Tenemos también lo que es Igor, los típicos que es Spider-Man, Sol, Ivan Dinosaurio, León también que fue nuevo. Boo, Ángel, Stitch, galleta de jengibre, reno. Y este de Jack, también es modelo nuevo. Ah, muy bien, está padrísimo el modelo. Este tiene un costo de 210 por pieza. Sí. Y por paquete en 165. Este que fue el modelo nuevo, que es el de Randall. También llegó el de Celia, este hace pareja con Mike. Y es el de las víboras. Este de igual manera se lo pueden llevar por docena y se les deja precio paquete, de acuerdo a cada personaje. En precio paquete tenemos precios desde 130 en adulto. De este lado tenemos lo que es el infantil. Este viene de un metro a 1.40, que más o menos sería una talla 4, una talla 12. Este igual varía el precio, depende del personaje. Tenemos precios desde 120 por pieza, por paquete, perdón. Y por pieza tenemos de 180, 200 y 210, depende del personaje. Perfecto. También se lo pueden llevar por docena, inclusive lo pueden mezclar con el mameluco de adulto y la bata. Y ya se les deja precio paquete, de acuerdo a cada personaje. Bien, en este caso el que estamos viendo de Spider-Man, ¿en qué precio? Este queda en 120 por paquete, 180 por pieza y 110 por bulto. Muy bien. También tenemos modelos nuevos. Por lo regular los infantiles tienen el de adulto. Vienen en los dos. Este es de Shrek. Tenemos de Sonic, de Ángela, Jack igual. El zorro de las nueve colas. Kitty. Kitty tenemos tres modelos. También nos llegó lo que es Kuromi. Unicornio. Este año también nos llegó el de Duende. Como este. ¿El mameluco cada qué tiempo le está llegando mercancía? Este, por lo regular nos llega una vez a la semana. Ahorita pues tenemos todos los modelos. Tenemos todavía variedad de modelos. Por lo regular se empieza a escasear ya como por noviembre, diciembre. Pero ahorita tenemos todavía todos los modelos. De este lado igual tenemos lo que es la sudadera de temporada, que es la sudadera uso, como nosotros le llamamos. Esta tiene un costo de 200 pesos por pieza o 195 por docena. Tenemos varios colores. Ustedes por docena se lo pueden llevar como gusten. Los colores que ahora sí que... Por lo regular manejamos más de 15 colores. Esta nos llega... La trabajamos todo el año, pero nos llegan más colores en temporada de frío. De este lado pues ya tenemos lo que es también el suéter navideño. Lo trabajamos inclusive en la tienda de al lado y lo tenemos también de este lado. Como ya saben, se trabaja de la talla unitalla, grande y extra grande. Manejamos lo que es el navideño y también el de personaje. En el de personaje también manejamos lo que es el infantil. Tiene un costo de 220 por pieza y el infantil en 200 pesos por pieza. El de adulto viene unitalla, grande y extra grande. Y el infantil viene chica, mediana y grande. Esta es sudadera infantil. Es la sudadera oso, como la que tenemos en adulto. Esta tiene un costo de 160 pesos por pieza. Y por docena les quedan 155. Esta viene de talla mediana y grande. Que vendría siendo como una talla 6 y 8 más o menos. La manejamos así o también la tenemos sublimada. Igual tiene el mismo costo, ya sea por pieza o por docena. Lo pueden mezclar inclusive la docena. Tenemos modelos de Mimi, de Melody con Kuromi. Tenemos también de Zelda. Tenemos de los Rugrats. Tenemos variedad de modelos. Estos son modelos infantiles. 160 pesos por pieza y 155 por docena. Aquí arriba pues tenemos también lo que es la sudadera. Como pudieron también checar en el local de al lado. Esta tiene un costo de 200 pesos por pieza. Viene talla mediana, grande, XL y 2XL. Pero esta viene un poquito reducida. Entonces sería de la talla chica a la talla extra grande. Y lo que nos dimos cuenta que en esta tienda, bueno en esta segunda tienda, se enfocan más en Mameluco, ¿verdad? Sí, es lo que tenemos. Ahora sí que está más exhibido. Tenemos modelos. Las dos tiendas tienen los mismos modelos. Pero ahora sí que nuestro fuerte sería el Mameluco. Muy bien. Aquí hay más exhibiciones de diferentes personajes en Mameluco. Los invitamos a que visiten las dos tiendas. Las referencias de cómo llegar pues las dimos al inicio del video. Y en la parte inferior pues están viendo el número de contacto. Ahí pueden solicitar el catálogo o pedir más informes. Esta es igual sudadera. El año pasado la trabajamos y como fue todo un éxito, este año igual la volvimos a sacar. Esta es la sudadera Oso. Tiene un costo de $230 por pieza, $225 por docena. Esta trae personaje. Manejamos lo que es Kitty y Melody. Vienen en varios colores. Viene el estampado aquí. ¿En la parte de adentro cómo viene? Igual. Igual así ligera. Muy bien. Ahí está la felpa. Esta sí o la tenemos en varios colores como este. Y como esta que sería la de Melody. Igual viene amplia el estampado. Este es un conjunto de dama. Es la blusita. Y el pantalón. El pantalón viene un poquito acampanado. Este es un italla y tiene un costo de $300 pesos. Este si se lo llevan a partir de seis piezas les quedan $280. Y ya depende de las piezas que se lleven les va bajando el precio. Tenemos varios colores. Tenemos como este. En blanco. En verde. Y negro. Esta es igual. Apenas la trabajamos este año. Es chamarra. Viene de la talla chica a la talla extra grande. Esta tiene un costo de $150 pesos por pieza. Esta les baja únicamente por bulto. Pero ya checaríamos ahora sí que las piezas que se gusten llevar. Y ya les checaríamos el precio. Muy bien. Viene ahora sí que afelpadita por dentro. Todo regada. Muy bien. ¿Colores? ¿Hay colores? Sí. Tenemos lo que es el negro, azul cielo, coral, azul marino, palo de rosa, verde, verde agua. Este es como un lila apagado. Y fuchsia. Muy bien. ¿Nos dijiste un italla? Chica, mediana, grande y XL. También manejamos lo que es el chaleco. Igual, mismas tallas. Chica, mediana, grande, XL. En los colores pues tenemos lo que es azul marino, rojo, lila igual como apagadito, verde, fuchsia, palo de rosa. Esta, bueno, lo que es la chamarra y el chaleco tienen lo que es en la parte de los lados un resorte. Muy bien, ahí se ve el resorte, el cardigan para que expanda un poco más. Igual, ¿es aborregado? Sí, también, también es aborregado. Cuentan con envíos a toda la república por paquetería o en autobús. Manejan ropa de importación, también nacional, en todas las tallas. Precios ideales para hacer negocio. Diariamente llega mercancía nueva para la nueva temporada, como suéteres, sudaderas, pijamas, conjuntos de pants, etc. En el transcurso del recorrido les dejamos un número telefónico para checar existencias en el catálogo o realizar sus pedidos. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayudas bastante. Nos vemos en el próximo video. Bye.